Eso. Saludos. Oye, fíjate que el que está en problemas es Daniel Bisoño, porque él tiene una sociedad de, en teatro, con Alejandro Gou, ¿no? Desde hace muchos años producen el Tenorio juntos, invierten en el Tenorio, pero yo siento que el Tenorio cómico ya es un muerto que, ya es un zombie, o sea, ya murió, pero sigue cambiando. ¿Por qué hay obras de teatro que ya, o sea, Aventurera fue muy longeva, pero también ya el último ya no daba lo que, o sea, hay límite, ¿no? Llega un momento en el que la mayoría al que le interesaba ver el Tenorio ya lo vio, entonces ahorita, por ejemplo, ya tienen un constante 40 o 50% de descuento, o sea, ya nunca es como comprar tus precios, los boletos a precio normal, ya no. Entonces, yo creo que es momento de que le den la vuelta a la página y que, y que se reinventen, y yo las últimas veces, porque yo he visto al Tenorio como cuatro veces, pero las últimas dos no me gustaron. La, por ejemplo, la primera vez que la vi, te lo juro que yo no paraba, o sea, yo dije, me voy a hacer pipí aquí. Ah, muy chistoso. Muy chistoso. ¿Con quién la viste? Al principio, que eran solo los Mascar Brothers y, o sea, ajá, ya después fueron como haciendo otros conceptos, y luego la vi cuando estaba Dal Ramones, ¿te acuerdas que la vimos? Sí. Ajá, y que estaba ni en él. Ni en el conde. Ni en el conde. Estaba divertida, todavía estaba divertida. La huereja, ¿no? Y la huereja. Pero ya después, como que están ya un poco perdidos del concepto, además el Tenorio no debería de estar todo el año, eso es algo que alargaron. El Tenorio se hacía, Paco Stanley lo hacía solo en el mes de noviembre. Y de los muertos, ¿no? De los muertos y nada más, y así esperabas cada año el Tenorio. Ahorita, como ya está todo el año, ya se le perdió ese saborcito, ya quemaron el concepto. Es como cuando estiras la liga a la liga y te termina de... Y se perdió la idea original de que era de Día de Muertos y se celebraban los muertos y los chistes y la historia giraba en torno al Día de Muertos. Ahora ya son puros albures, ¿no? Exacto. Ahora ya han distorsionado por completo el libreto y bueno, por eso es el resultado, así que pues ya son pérdidas, ya no es ganancia, ya no hay ganancia en el Tenorio, ya hay pérdida en el Tenorio. Toda. Entonces, bye el Tenorio.